A última hora, Geraldine Bazin reafirma que su hija llora al ver a Erina Baeva. Frente a las cámaras de la prensa, Geraldine Bazin reafirma lo que escribió, pues ella asegura que en una ocasión Gabriel Soto le contó que su hija mayor se puso muy mal al grado de las lágrimas cuando se toparon en un centro comercial a Erina Baeva. Yo publiqué y dije que la niña, la mayor sobre todo, de hecho hasta Gabriel fue el que me escribió para decirme que mi hija había llorado porque por casualidad se habían encontrado en un centro comercial hace dos semanas. La pequeña se puso muy mal, empezó a llorar, salió corriendo, su papá la obligó a que fuera y saludara. Finalmente, la rubia no descarta la posibilidad de interponer una demanda en contra de Gabriel, pues no le pidió autorización para fotografiar a sus hijas con Erina. Pero cuéntanos qué opinas de esto. Gracias por ver el video.